Los estudios sobre el son jarocho permiten trazar los antecedentes de este tipo o género popular. Y también hemos invitado a la flautista y musicóloga Jasmín Ricón, asidua colaboradora de esta casa, creo que es la cuarta vez que se presentó, quinta vez que la invitamos al Colegio Nacional, para que nos hable acerca de este tipo de música. Sin más, quiero darle la bienvenida a la doctora Jasmín Ricón, que le dará un texto alusivo a lo que ustedes van a escuchar y, en general, a la música popular. Bienvenida, Jasmín. Gracias. Cuando hablamos de músicas, hablamos ante todo de encuentros, como cuando dos o más personas se conocen e interactuando surge un devenir, algo que ellas solas nunca hubieran podido saber. Con las músicas es igual, la interacción con los otros, con esa otredad tan sísmica y tan difícil de escuchar, ha sido siempre la condición intrínseca para toda creación musical. Pensemos con esto en el concierto de hoy que nos ofrecerá Tembembe, a 500 años, pues este reúne el repertorio de la música mexicana, proveniente de la tradición, con música del repertorio del periodo barroco que ha sobrevivido en manuscritos antiguos. O dicho de otra forma, son esjarochos, huastecos y de tarima, que desde hace cientos y cientos de años, músicos tradicionales se han ido transmitiendo oralmente, generación tras generación, con música que ahora llamamos histórica, porque fue creada por compositores del barroco europeo y no hispano, tales como Santiago de Murcia, Arcángelo Corelli, Gaspar Sanz. Dicho así suena sencillo, como si nos refiriéramos a contraposiciones tipo europeo-mexicano, clásico-popular, escritura-oralidad, presente-pasado, nuevo y viejo mundo. Sin embargo, todas estas palabras se desmoronan si empezamos a evocar las historias y contextos de lo que hoy llamamos México a partir del colonialismo. Como lo han señalado investigadores como Antonio García de León, Enrique Barona, Jessica Gottfried y Camilo Camacho, entre otros muchos, tan solo eso que denominamos son, en México, interactúa con elementos europeos, americanos, africanos, árabes e incluso asiáticos. Así, más que el mítico encuentro entre dos mundos, estamos hablando de muchos mundos que se encuentran. Por eso, el ensamble Tembembe ha preferido usar la palabra laberinto, o más bien laberinto de laberintos. Pues como explica Eloy Cruz, lo cito, cualquiera que se acerque puede perderse en el cúmulo de formas, géneros, instrumentos, nombres, influencias, idiomas y hasta religiones que están juntos y muchas veces revueltos, en el laberinto de nuestra música. Y ese laberinto se pierde sin duda entre las cuerdas de la guitarra, de las guitarras. Si América Latina es el continente de la guitarra, mejoranera, cuatro, bandola, tres, viola, charango, cinco y medio, tiple, México, con su jarana, túa, cirincho, vigüela, bajo sexto, cardonal, guitarrón, guapanguera y tantas otras, es casi un continente de por sí. Y en esta especie de continente hay son de mariachi en Jalisco, son abajeño en Michoacán, son huasteco y son de costumbre en las huastecas, son arribeño en Guanajuato, son de tarima en Guerrero, son ismeño en Oaxaca y son jarocho en Veracruz. El son existe en casi todo el territorio del país y las relaciones entre sus variantes resultan laberínticas, cierro cita. Pero, ¿qué es entonces un son? ¿Qué es esta palabra tan mínima que nombra tanta diversidad, que converge sonoridades tan distintas, donde el tiempo desaparece en el instante mismo? La palabra son, que viene del sustantivo en latín sonus, es decir, sonido, se sabe que se usaba ya desde el siglo XIII europeo para nombrar un sonido musical distinto de cualquier otro sonido, o bien una pieza de música. Sin embargo, es en el siglo XVII donde parece que el nombre son fue usado para distinguir a piezas basadas en patrones rítmicos y armónicos, patrones que se repiten muchas veces y establecen una base en la memoria individual o colectiva sobre la cual es posible improvisar, hacer variaciones de un mismo tema, ya sea versando, bailando o tocando un instrumento. Esto, aunque con distinta nomenclatura, lo vemos en todas las culturas antiguas y populares. Y es que la tradición, en contraste con la aceleración y el progreso que alimenta en la época actual, se caracteriza por sus dinámicas repetitivas, ancladas al cuerpo y a la eventualidad de los encuentros que nos hacen sentir. No es precisamente cuando sentimos que nos repetimos. El son es también la repropiación y creación de muchos instrumentos musicales, de los cuales surge una rica cultura del rasgueado y la improvisación. Cada variante de rasgueado configura un ritmo distinto. Por ejemplo, un instrumento como la jarana, en todos sus tamaños y voces, se empieza a construir a imagen y semejanza de la guitarra antigua, que no tiene bajos. Aquella de la cual Sebastián de Covarrubias, en su pionero Tesoro de la Lengua Castellana, en 1611 decía que, lo cito, no es más que un cencerro, tan fácil de tañer, especialmente en lo rasgado, que no hay mozo de caballos que no sepa música de guitarra. Otro instrumento, como el arpa jarocha, proviene del arpa diatónica de la España medieval, que por cierto, ha desaparecido de la música tradicional española. O el violín, que llegó muy probablemente de las manos de italianos que importaron el teatro y la ópera a la América de los siglos XVII y XVIII, y el cual se sigue tocando a la manera antigua, glosando, echando diferencias, especialmente en el son huasteco. Y claro, están también las percusiones, como la quijada de burro, el pandero, la tarima de madera y el marimbol. Lo que llamamos son, que florecen el nuevo mundo, a raíz de la implantación de los imperios ibéricos, interactúa principalmente con la música, la danza y la literatura del viejo mundo, que llegaba por vía marítima, especialmente aquella perteneciente al siglo de oro, pero también con la España mosárabe, con las culturas africanas desmembradas que encarnaban los esclavos y aquellas de los pueblos originarios de América, como nos lo enseñan, por ejemplo, los garaneros nahuas de San Juan Volador y Tatáhuacapan, en Veracruz, o los garaneros mijes de Huichicobi, en Oaxaca. La complejidad del son refleja no sólo dichos intercambios que se dieron entre europeos, indígenas, negros y las llamadas castas, sino también el intenso tráfico de mercancías que sucedía en los contornos de la colonización. Porque era justo en puertos como el de Veracruz, llenos de mercados, ferias, procesiones, carnavales, celebraciones, prostíbulos y demás, donde se daban estos encuentros. Por lo mismo, si dijéramos con ironía y a la vez con seriedad que el son tiene un maestro, este sería sin duda el fandango, es decir, la fiesta, porque es justo en las festividades donde el tiempo contable y la razón se desbocan para caer en medio de los sentidos y los sueños. Como dice una copla que escucharemos hoy, el fandanguito se canta con desbocada pasión, arrugado al corazón y anudado a la garganta, hasta la calma se espanta en la tierra del empeño y de un suspiro me adueño y lo gozo con encono cuando el fandanguito en tono siempre se me escapa un sueño. Ciertamente, era en el fandango donde hombres y mujeres se reunían a tocar, cantar, zapatear y cantar el fandanguito, el buscapiés, el agua nieve, la petinera, el chuchumbé, los panaderos y, en fin, historias y versos de muy distintas métricas que a lo largo de los siglos se han ido escribiendo en el alma popular. Pues es ahí, como decía Manuel Machado, donde lo que se pierde de fama se gana en eternidad. Y es que la improvisación del son incluye a la palabra viva, dominada por la contingencia del acontecer. ¿Quién no ha asistido a un fandango en donde un versador le pide a alguien del público una palabra o su nombre propio para improvisar una copla? En la cultura del son, en sus coplas sabidas e improvisadas, no se concibe la poesía fuera de la música. Se escribe y se lee con el oído, como se hizo en el siglo de oro y épocas anteriores a este, en donde la poesía se memorizaba con el objeto de poder recitarla o cantarla, y como se hace también en otras manifestaciones contemporáneas, como el rap o el hip hop urbanos. Sabemos que la cultura del son, y no solo esta, en Hispanoamérica, es una cultura de ida y vuelta, pues conquistó a su vez a los colonizadores. Recordemos con esto, como el fandango mismo, o danzas como la chacona, con su patrón repetitivo, llegaron a la península ibérica y fueron reutilizadas y transformadas por compositores como Claudio Monteverdi, Santiago de Murcia, Luigi Bocherini y Johann Sebastian Bach, entre otros muchos. No obstante, pareciera que la música tradicional de este lado del Atlántico, al igual que el castellano mismo, no solo están más cerca del pasado, especialmente de lo que hoy conocemos como el periodo barroco, sino que además dichos vestigios revitalizan a un presente tan polirrítmico que éste se asemeja más, como dice García de León, a la irregularidad de los oleajes, a la incertidumbre de los cambios repentinos y a la peligrosidad de los vientos que a la cultura homogenizante tan propia del capitalismo. Y es que la tenacidad de las supervivencias, como decía a su vez Abby Barbour, impone una desorientación temible a cualquier intento cronológico y normativo. Basta encontrar un mismo son en regiones distintas para ver que no existe una versión definitiva. El son desorienta aquello que llamamos historia, porque aunque trae bien puesto su pasado, se configura siempre en el presente. Por eso, el ensamble continuo hace referencia a la continuidad de esta música que une nuestro presente con nuestro pasado y muestra que el son mexicano de hoy es también un son barroco. Así que volviendo al principio, a la inmanencia de un encuentro como el de hoy, a 500 años, dejemos a un lado los discursos para escuchar a Ada Coronel, Ulises Martínez, Leopoldo Novoa, Enrique Barona y Eloy Cruz. Los dejo con tembembre. Antes de dar paso a la música, quisiera hablar brevemente de dos cosas, señalar dos cosas. Hemos publicado, como decía el doctor, el presidente en turno, varios opúsculos escritos por don Miguel León Portilla, y uno de ellos es un texto que escribió en 2007, y creo yo que es el único texto que escribió sobre música, se llama La Música en la Literatura Náhuatl. Hemos creído oportuno publicarlo ahora como un mínimo homenaje a este ilustre mexicano cuya muerte no dejaremos nunca de lamentar. Y el segundo punto es, quiero aquí agradecer en nombre mío y en nombre del Colegio Nacional, la estupenda ayuda que hemos recibido para poder llevar a cabo este concierto y el concierto del próximo sábado de la Fundación Arte y Cultura del Grupo Salinas, que dirige el director de escena, músico y enemigo de pócar, personal de mío, que es Sergio Vela. Muchas gracias, Sergio, por la ayuda. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, les pido que le demos una cordial bienvenida al estupendo Grupo Tempembe. Muchas gracias. Ahora sí bajamos esto. Gracias. 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 Muchas gracias por estar aquí. Es un placer estar en este lugar tan especial para nosotros, en la verdadera Ciudad de México, que es cuna de tanta historia y de nuestra historia. en general, en general. Normalmente presentamos nuestro proyecto, pero después de la brillante intervención de Jazmín, ya no hay nada más que explicar. Solamente quiero decir que en su programa verán que no tocamos piezas sueltas, sino pares o tríos de piezas, porque lo que hacemos es juntar zones antiguos, que así se llamaban zones desde el siglo XVII, de la guitarra barroca, que es el instrumento que yo toco. Básicamente utilizamos un manuscrito, básicamente utilizamos un manuscrito de 1732, más o menos, que se llama en la actualidad Códice Saldívar IV, por su descubridor, don Gabriel Saldívar. Es un libro probablemente de Santiago de Murcia, un compositor español. Y lo juntamos, juntamos estos zones de la guitarra con zones mexicanos de hoy. Lo que tocamos ahora fue un son que se llama El Caballero, que se encuentra en ese manuscrito, y lo juntamos con un son que reconstruyó Antonio García de León. Vamos a tocar ahora dos zones que se encuentran en un manuscrito peruano, y los vamos a juntar con un son del Estado de Guerrero. ¡Gracias! 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 Bar 4 de 1732 y unidos con zones mexicanos. El primero, Los Imposibles, está unido con una lloroncita jarocha y el segundo, Los Cumbés, con un cielito lindo huasteco. Los textos que usamos son también de las dos, digamos, tradiciones, que son la misma. En Los Imposibles hay muchas especulaciones sobre qué significa ese nombre, pero en el Archivo General de la Nación, en el Fondo de Inquisición, hay unos versos de un franciscano dedicados a una monja que habla de dos imposibles, el amor imposible entre estas dos personas y la imposibilidad de olvidarlo. Entonces, hay un verso de esos, lo cantamos aquí, el que habla de unos ojos que no deben llorar. Y da sentido al término de Los Imposibles y, curiosamente, también es idéntico en estructura poética con los versos de La Lloroncita. Con El Cumbés, en El Cielito Lindo Huasteco, incluimos unos versos que también están denunciados a la Inquisición precisamente por la mofa que hacen del clero. La Lloroncita 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 que lloro y quejimo, que la causa de mi llanto es una prenda que estimo, es una prenda que estimo y por eso lloro y canto. Llorando se me amanece, llorando se pone el sol. Llorando se pone el sol, llorando se me amanece. Llorando se me amanece, llorando se pone el sol, llorando se me amanece. De tarde se me hace triste, de noche con más razón. De tarde se me hace triste, de noche con más razón. De tarde se me hace triste. Llorando se me amanece, llorando se me amanece. Que la causa de mi llanto es que nunca supe amar. Y es que nunca supe amar. Y por eso lloro y canto. Llorando se me amanece. Llorando se me amanece, llorando se me amanece. Llorando se me amanece, llorando se me amanece. Llorando se me amanece. Llorando se me amanece, llorando se me amanece, llorando se me amanece. Gracias por ver el video 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 Dicen que Y 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 en cono, cuando el fandanguito en tono siempre se me escapa un sueño Y a la era Y a la era Y a la era Golpe de mar Golpe de mar, barquito de vela Y me miré para donde me llevas Y para España Y para otras tierras A navegar al mar para afuera Los cordófonos tensionan Toda el alma participa Cantan con cuerdas de tripa Que los animales donan Con maderes que funcionan Hechos de una sola pieza Del tambor con su firmeza Suena un árbol desde adentro La música es un encuentro Hombre y la naturaleza ¡Aplausos! 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 ¡Ala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que buena tan fea, que se sube al palo, y se columpea, Háganlo, para que lo crea, se mira al espejo, porque está muy fea, y se mira al espejo, porque está muy fea, toca huacharaca, huachacaraquea, tocan las haranas, como jaraneas, tocan la guitarra, como quitarrea, toca el marimbolea, y marimbolea, que está su mosquito, como mosquitea, a la geajea, a la geajea, que la iglesia consigue, que el campo es colorado. ¡Suscríbete al canal! La iguana se pasea de la calle al malecón, la iguana se pasea de la calle al malecón, la iguana se pasea de la calle al malecón, que se sube al palo, para que la vea, mueve la manita, como que manea, mueve su sombrito, como que doblea, alza la patita, como que patea, mueve el hombrito, como que obliguea, que se tira al suelo, es el guanafea, mueve la nalguita, como que nalguea, mueve la manita, como que manea, saca la lenguita, como que le juega, mueve las orejas, como que orejea, mueve las orejas, como que orejea, se coge de pie, para que la vea, para que la vea, y esa tierra tiene el rollo en la vio de la sabana. ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos, vamos a tocar otras doce canciones que... Empezamos. Hace ya 500 años, hace ya 500 años de Europa llegaron cuerdas, con violín, arco y sus cerdas, y entonces fueron los amos. Y con cuerdas hoy tocamos, por el gusto de bailar, hoy queremos celebrar en un templo que hay que ver, libertad por el saber, libertad por el cantar. Se llamaban marimbolo, marímbula. Y se afinen. Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, no puedo más que calificar de excelso al concierto que acabamos de escuchar, agradecer al Grupo Tembembe, compuesto por estos virtuosos de la música. Mucho se debe a la iniciativa de Mario Lavista, el maestro Mario Lavista y agradecemos mucho los comentarios tan brillantes de la historiadora del arte, Jazmín Rincón No puedo dejar de mencionar a mi gran amigo, el maestro Sergio Vela quien encabeza la Fundación Arte y Cultura del Grupo Salinas por todo su apoyo y pues dar las gracias a nombre de los organizadores de este cuarto encuentro el maestro Lara, el maestro Matos por haber organizado todo este riquísimo programa del cual disfrutaremos a lo largo de toda esta semana a todo el equipo técnico del Colegio Nacional encabezado también de manera brillante por nuestra secretaria administradora, la licenciada Teresa Vicencio a ellos también les doy las gracias por hacer de estos encuentros un verdadero éxito y obviamente mando un saludo desde aquí a quienes nos escuchan desde las aulas virtuales la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ITESO y sin duda la zona arqueológica del Tajín en Veracruz muchas gracias a todos por su presencia y los esperamos a partir del día de mañana en horario vespertino para este cuarto encuentro Libertad iba a decir por el cantar pero también por el saber gracias gracias por ver el video 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 y 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 es la tierra del empeño y de un suspiro me adueño y lo gozo con encono cuando el fandanguito entono siempre se me escapa un sueño y 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 al mar para afuera los cordófonos tensionan toda el alma participa cantan con cuerdas de tripa que los animales donan con maderes que funcionan hechos de una sola pieza del tambor con su firmeza suena un árbol desde adentro la música es un encuentro hombre y la naturaleza la música es un encuentro la música es un encuentro la música es un encuentro ¡Gracias! 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 Que más un mosquito, como mosquitea A lajeajea A lajeajea E la imparte la vía en que el campo es colorado Música 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 Muchísimas gracias por la invitación, es un honrosazo estar aquí con todos ustedes y en el Colegio de México. Muchas gracias Mario. Vamos a tocar otras doce canciones. Música Música Empezamos. Hace ya 500 años, hace ya 500 años de Europa llegaron cuerdas Con violín, arco y sus cerdas y entonces fueron los amos Y con cuerdas hoy tocamos, por el gusto de bailar Hoy queremos celebrar en un templo que hay que ver Libertad por el saber, libertad por el cantar Se llamaba marimbolo, marímbula Y se afina Música ¡Gracias! 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 Ya está, sí. Bueno, no puedo más que calificar de excelso al concierto que acabamos de escuchar, agradecer al grupo Tembembe, compuesto por estos virtuosos de la música. Mucho se debe a la iniciativa de Mario Lavista, el maestro Mario Lavista, y agradecemos mucho los comentarios tan brillantes de la historiadora del arte, Jazmín Rincón. No puedo dejar de mencionar a mi gran amigo, el maestro Sergio Vela, quien encabeza la Fundación Arte y Cultura del Grupo Salinas, por todo su apoyo. Y pues dar las gracias a nombre de los organizadores de este cuarto encuentro, el maestro Lara, el maestro Matos, por haber organizado todo este riquísimo programa, del cual disfrutaremos a lo largo de toda esta semana. A todo el equipo técnico del Colegio Nacional, encabezado también de manera brillante por nuestra secretaria administradora, la licenciada Teresa Vicencio. A ellos también les doy las gracias por hacer de estos encuentros un verdadero éxito. Y obviamente mando un saludo desde aquí, a quienes nos escuchan desde las aulas virtuales, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ITESO, y sin duda la zona arqueológica del Tajín, en Veracruz. Muchas gracias a todos por su presencia y los esperamos a partir del día de mañana en horario vespertino para este cuarto encuentro, Libertad. Iba a decir por el cantar, pero también por el saber. Gracias. Gracias. Gracias.